Que en ese regidor que la alcaldesa sea la que venga a dar lectura a un informe, que si con ella se iba a escuchar más bonito que con el secretario general que le dio lectura. Y va a ser el mismo informe y claro, la ley le dice a ella, cuando usted no pueda asistir porque usted no tiene voto, usted no tiene voto, usted tiene que delegarlo en cualquier persona que usted entienda. Limita la ley dice a ella, eso de elegancia, yo creo que debemos de guardarlo porque aquí han sido muy poco elegantes en sesiones con el alcaldesa y algunos traidores. Entonces, piden elegancia cuando ellos nacisten, sin embargo cuando ellos han estado, carajo, si son caballeros, si son tan elegantes, no deberían de haber pedido su comportamiento. Oye, ¿por qué la alcaldesa envía a su interlocutor a decir que se limpió el cementerio? Aquí hay un papagayo de parte de algunos regidores diciendo, el cementerio, el cementerio, el cementerio, ¿qué quiere que me van a decir? Miren, limpió el cementerio, señores. Aquí se ha dicho hasta regidores que querían que le dieran el cementerio para limpiarlo. ¿Puede ser a su discurso? Pues entonces ella le estaba respondiendo conforme a su discurso durante tres años. Y yo pregunté, ¿y será que estaba nervioso que estaba al lado de mí? Porque él no encontró el objetivo con quien pelear. Y cuando encontró al secretario, está desarmado. Es eso, cuando no le encuentran a ella, ya están desarmados. Y cuando tú desarmas a una persona cuando va a la guerra con 60.000 cartuchos y se los deja colocados en el cañón. ¿Qué hace tenemos? Se calienta. Se calientó la bujira porque no pudo disparar. No pudo disparar. No pudo disparar. No pudo disparar. Entonces, este discurso es el que nosotros presentamos los alcaldes. No, aquí hubo una sesión. ¿Por qué no hicieron lo mismo? Porque convocaron con urgencia. Hubo 31 días, dice uno. Que no hubo sesión. Oye, ¿por qué no se atribuyó la misma que se atribuyó aquella vez y hizo sesiones? Si el presidente no ha sido. Porque es así. Son los intereses. Y nosotros, en esa actividad, que la que habló a nombre y como alcaldesa fue Mili Núñez, expresó que el Consejo de Regidores había aprobado por presupuesto un parque que fue ejecutado. Que un aficionado, que uno que quería hacerse sentir, dijo que él tenía ahí dos alcaldes. Yo lo vuelvo a repitar. En esa actividad, yo tenía el alcalde de esto, que por sentencia dijo a la corte de apelación que no podía venir el expediente a la romana porque su jurisdicción privilegiada prevalecía porque la suspensión no es un asunto definitivo y tampoco es una... no lo estaba inhabilitado. Que quien único inhabilita a un alcalde electo es el Congreso. Sentencia, lo invito a que lo busquen. Dice, no, no, su jurisdicción sigue siendo la privilegiada porque usted es alcalde electo de lo que está suspendido. Pero él cuando habló allí, no habló como alcalde. Habló como secretario general del partido que gobierna principalmente este ayuntamiento y está como presidente de la República, cuando va a la obra, habla, el presidente de la República y se lleva a Parisa o a Carolina, habla en beneficio del partido. Eso no es mal. Pero él no habló a nombre de la Junta. Él habló como persona que representa un partido político que es el que maneja los asuntos municipales como administrador.